Bueno, el homicidio de CUPEDA, que ustedes saben que en el sector rural, nosotros hasta no verificar concretamente qué pasó, no salimos a la sector rural. Más en ese sector donde hemos tenido antecedentes de agresión a las patrullas de la policía. Se hizo una vez, se hizo la verificación y tuvimos el acompañamiento del ejército, salimos de ese sector. En el tema de que las patrullas no salen a la calle, eso sí me da pena con ustedes, pero es una mentira. Las policías, lo que es el modelo nacional de la Comunidad Comunitaria por cuadrantes, se les está suministrando el combustible de acuerdo al requerimiento de las necesidades. Ellos no han sido afectados en ningún momento. Me gustaría que esas quejas de la comunidad lleguen a la policía a través de los conductos regulares porque realmente no es así. Creo que el modelo nacional de la Comunidad Comunitaria por cuadrantes no ha tenido ningún inconveniente y por el contrario siempre ha sido focalizado y ha sido beneficiado frente a todo lo que tiene que ver con mantenimiento de vehículos y con el combustible para poder ejercer su actividad.